¿Qué es el cigarrillo? Vomitando toda la tarde y me juré no repetir la experiencia. Juramento inútil, como otros tantos que lo siguieron. Pues años más tarde, cuando ingresé a la universidad, me era indispensable entrar al patio de letras con un cigarrillo encendido. Eran entonces los Chesterfield, cuyo aroma dulzón guardo hasta ahora en mi memoria. Cuando no tenía cigarrillos ni plata para comprarlos, se los robaba a mi hermano. Al menor descuido, ya había deslizado la mano en su chaqueta colgada de una silla y sustraído un pitillo. Lo dio sin ninguna vergüenza, pues él hacía lo mismo conmigo. Se trataba de un acuerdo tácito y además de una demostración de que las acciones reprensibles, cuando son recíprocas y equivalentes, crean un status quo y permiten una convivencia armoniosa. Al subir de precio, los Chesterfield se volatilizaron de mis manos y fueron reemplazados por los Inca, negros y nacionales. Veo aún su paquete amarillo y azul con el perfil de un Inca en su envoltura. No debía ser muy bueno ese tabaco, pero era el más barato que se encontraba en el mercado. En algunas pulperías los vendían por medio de paquetes, o por cuartos de paquete incluso, unos cucuruchos de papel de seda. Era vergonzoso sacar del bolsillo uno de estos cucuruchos. Yo siempre tenía una cajetilla vacía en la que metía los cigarrillos comparados al menudeo. Aún así, los Inca eran un lujo comparados con otros cigarrillos que fumé en esos tiempos. Un tío militar me traía del cuartel cigarrillos de la tropa, amarrados en sartas como si fuesen cuetes, producto repugnante donde se encontraban pedazos de corcho, astillas, pajas y unas cuantas hebras de tabaco. Pero no me costaban nada y se fumaban. No sé si el tabaco es un vicio hereditario, papá era un fumador moderado, que dejó el cigarrillo a tiempo cuando se dio cuenta de que le hacía daño. Mis tíos, en cambio, fueron grandes fumadores. Mi tío paterno, George, llevaba siempre un cigarrillo en los labios y encendía el siguiente con la colilla del anterior. Cuando no tenía un cigarrillo en la boca, tenía una pipa. Murió de cáncer al pulmón. Mis cuatro tíos maternos vivieron esclavizados por el tabaco. El mayor murió de cáncer a la lengua, el segundo de cáncer a la boca y el tercero de un infarto. El cuarto estuvo a punto de reventar a causa de una úlcera estomacal perforada, pero se recuperó y sigue de pie y fumando. De uno de estos tíos maternos, el mayor, guardo el primer y más impresionante recuerdo de la pasión por el tabaco. Estábamos de vacaciones en la hacienda Tulpo, a ocho horas a caballo de Santiago de Chuco, en los Andes septentrionales. A causa del mal tiempo, no vino el arriero que traía semanalmente provisiones a la hacienda y los fumadores quedaron sin cigarrillos. Tío Paco pasó dos o tres días paseándose desesperado por las arcadas de la casa, subiendo a cada momento el mirador para botear el camino de Santiago. Al fin no pudo más. Y a pesar de la oposición de todos, para que no ensillara un caballo escondimos las llaves del cuarto de monturas, se lanzó a pie rumbo a Santiago, en plena noche, y bajo un aguacero atroz. Apareció al día siguiente cuando terminábamos de almorzar. Por fortuna se había encontrado a medio camino con el arriero. Entró al comedor empapado, embarrado, calado de frío hasta los huesos, pero sonriente, con un cigarrillo humeando entre los dedos. Cuando ingresé a la Facultad de Derecho conseguí un trabajo por horas ahí en lo de un abogado y pude disponer así de los medios necesarios para asegurar mi consumo de tabaco. El pobre Inca se fue al diablo, lo condené a muerte como un vil conquistador y me puse al servicio de una potencia extranjera. Eran entonces los Luqui. Su linda cajetilla blanca con un círculo rojo fue mi símbolo de estatus y una promesa de placer. En las volutas de sus cigarrillos están envueltos mis últimos años de derecho y mis primeros ejercicios literarios. El fumar se había ido ya enhebrando con casi todas las ocupaciones de mi vida. Fumaba no solo cuando preparaba un examen, sino cuando veía una película, cuando jugaba al ajedrez, cuando abordaba una guapa, cuando me paseaba solo por el malecón, cuando tenía un problema, cuando lo resolvía. Mis días estaban así recorridos por un tren de cigarrillos, que iba sucesivamente encendiendo y apagando, y que tenían cada cual su propia significación y su propio valor. Todos me eran preciosos, pero algunos de ellos se distinguían de los otros por su carácter sacramental, pues su presencia era indispensable para el perfeccionamiento de un acto, el primero del día después del desayuno, el que encendía al terminar de almorzar, y el que se lleva la paz y el descanso luego del combate amoroso. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz! Yo pensaba que mi relación con el tabaco estaba definitivamente concertada, y que en adelante mi vida transcurriría en el amable, fácil, fidelísima y hasta entonces inocua compañía del Lucky. No sabía que me iba a ir del Perú, y que me esperaba una existencia errante, en la cual el Cierrillo, su privación o su abundancia, jalonaría mis días de gratificaciones y desastres. Solo para fumadores Relato 1 Por Julio Ramón Ribeiro Maldición va a ser un cuento hermoso 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 Maldición va a ser un cuento hermoso